Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Por primera vez en Michoacán ya no se otorgaron plazas automáticas agresados de las normales del Estado La Secretaría de Educación de Michoacán asignó este miércoles un total de 91 plazas A quienes aprobaron el examen de la convocatoria de oposición para el ingreso a la educación básica De las plazas entregadas 78 son de jornada definitiva a igual número de docentes de preescolar y primaria Mientras que 13 profesores recibirán 223 horas de educación secundaria Estamos dando cumplimiento con la ley del servicio profesional docente Asignando las plazas a quienes salieron idóneos en el examen que se realizó en México Se realizó en un salón de eventos sociales de Morelia Donde se entregaron los documentos que los acredita como merecedores de las plazas A los 91 nuevos profesores Teníamos la angustia, la incertidumbre de saber que iba a pasar Y pues ya que nos hayan dado una respuesta hoy es algo que nos tranquiliza mucho Los resultados y la paciencia que hemos tenido ha logrado el fruto que necesitábamos o que esperábamos Los docentes recordaron que para realizar su examen tuvieron que cambiar de sede Por la presión de normalistas y de la gente pero que aún así lograron hacerlo Que sabotearon el examen en la primera instancia Pero pues ahora confiamos en que las autoridades van a negociarlo Como él decía, de la mejor manera Y nosotros a llegar a hacer nuestro trabajo Las autoridades educativas se comprometieron a dar seguimiento a los aspirantes Hasta que tomen posesión al cargo como maestros Y en fecha posterior entregar a otras 400 plazas a más aspirantes que aprobaron el examen Para Cuasar TV, Fátima Miranda Fátima Miranda